Este sector es auspiciado por Jarabe Pectoral de Vita y No Más 2 Bienvenidos a nuestro sector de salud. En situaciones de estrés, es normal que los niños requieran más atención. Hable del nuevo coronavirus con sus hijos. Utilice un lenguaje adecuado para su edad. Ayúdeles con el aprendizaje en casa. Ayúdelos a contactarse con sus familiares o amigos a través de teléfono o del internet. Asegúrese de que su hijo no pase todo el día frente a la pantalla y realice otras actividades. Y recuerde, Jarabe Pectoral Vita y No Más 2. Ahora busca también la nueva presentación de pastillas pectorales sabor a fresa. Para más información, te espero en mi página de Facebook, Paola Sánchez Bolivisión. Este sector fue auspiciado por Las nuevas pastillas pectorales de Vita.